Bueno, 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 Mariam, ya estamos aquí, lo hemos logrado. Madre mía, qué ganas tenía Yasmina de empezar este podcast, la verdad es que sí, muchísima ilusión en un té y lo que surja. Un té y lo que surja. Aquí con nuestro té. Con nuestro té aquí. Totalmente, que nos gusta un té, ¿eh? Bueno, es que a ver, esto es como un cascrot, el típico cascrot de tu casa que te tomas unas pastitas y un té. Sí, sí, además que para nosotros es como muy natural, ¿no? Muy normal, el té, las pastas. Claro, y bueno, y de ahí viene un té y lo que surja, porque ¿de dónde nace, Mariam? Pues mira, te iba a contar que me apetecía mucho hacer este tipo de contenido, creo que tenemos algo en común. Somos las dos de origen marroquí, españolas, y entonces aquí se abre pues toda una casuística de circunstancias que vivimos entre dos mundos completamente diferentes. Y me apetecía, Yasmina, pues eso, hacer este podcast pues para un poco visibilizar estas realidades que todo el mundo conoce, pero nadie habla. O sea, como que no se ponen encima de la mesa, es como que ya las hemos interiorizado, pero nadie se ha planteado a decir, bueno, pues vamos a lavar la ropa sucia, ¿no? Como se dice. Exacto, exacto. Y vamos a ver realmente qué es lo que, joder, se está cociendo en nuestra propia cultura, por qué estamos como estamos y que dejen de hablar de nosotras, ¿no? Que ahora, ahora nosotras hablamos de nosotras, Mariam. Sí que es verdad porque nosotras somos marroquís, musulmanas, españolas, pero es que mira cuántas palabras tenemos. Pero realmente, nosotras, mujeres, mujeres, entre dos mundos, una sociedad entre dos culturas y realmente nosotras nos sentimos, cada palabra que yo voy diciendo, realmente nos sentimos al 100%. O sea, ¿cómo es esto de vivir entre dos mundos, Mariam? Porque para mí es un mundo, tal y como lo dice, es un mundo. Es chungo, ¿eh? Es chungo. Es chungo. Si para mí ha sido complicado, porque yo también tengo mi propia historia, como la que tienes tú, como la que tienen muchísima gente, pues me puedo imaginar que habrá más duras que la mía o menos duras que la mía, pero desde luego es un mundo. Tú puedes pensar en otras culturas, como por ejemplo, pues la latina y la española, la china y la española. Por supuesto que también tienen muchas diferencias, pero es que en concreto, la marroquía o la árabe en este caso, con la española o occidental, es que muchas veces se contraponen. Es que son fuerzas completamente, en muchos aspectos muy puntuales de la vida, se contraponen absolutamente. Entonces, claro, ahí hay gente que está viviendo, ahí hay personas y hay historias. Pero es que hay historias, hay historias y encima en este caso en España hay, escucha, porque es un dato importante, solamente empadronados 872.759 marroquíes en España empadronados. La pregunta es, ¿sin empadronar, Mariam? Sin empadronar, claro, es una pasada. O sea, somos muchos. No están contando con la gente que ha nacido en España, que es de origen marroquí, obviamente, de padres y madres, o de una relación mixta que es el padre marroquí y la madre puede ser no, o al revés. Al revés, claro. Hay muchísima población y también hay estadísticas que dicen que el tema del Islam está creciendo. Que bueno, no hablaremos de Islam, pero sí que hablaremos de la sociedad y de la cultura que es aquí lo que nos interesa. Exacto, exacto. Y realmente, siendo una población tan grande en España, es un ejemplo del que las personas estamos aquí en esta sociedad conviviendo entre dos culturas, como estábamos diciendo, y la dificultad que la gente no ve. Porque escúchame una cosa, yo te digo, yo, Yasmina, ¿vale? Yo soy de Casablanca, de madre, y de padre soy del Riff. Casa. Casa Huía, casa Huía. Pero soy rifía, ¿vale? ¡Uh, rifía! Claro, Riff mamita. Bueno, dicen que yo también tengo descendientes rifeños. Tú también tienes, tú eres Giblia, ¿verdad, María? Sí, sí, del norte. Eres del norte, o sea, imagínate. Y como bien sabemos... Bueno, Tanja, la hera es... La... Xemel. Total. Xemel. Y como bien sabemos, esa mentalidad también, porque claro, podemos... Encontrarnos con una mentalidad muy, muy, muy fuerte, como una mentalidad bastante consolidada, que tus padres, pues, sea una relación más amena, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo... Claro, yo he nacido aquí, Mariam. Vale. Yo he nacido en Barcelona. Pero soy marroquí. Es que claro, la cabeza me explota, porque te digo una cosa, yo cuando voy a Marruecos, yo no soy lo suficientemente marroquí. Claro, claro. Pero es que aquí en España no soy lo suficientemente española. Porque yo siempre... Somos extraños en los dos mundos. Yo tengo un apellido, ¿me entiendes? Mi apellido no es Martínez, ni es Pérez. Es que es el Califi. Sí, pero cuando te vas allí, tu acento, o tu forma de ser, o tu personalidad, tú hablas diferente. Entonces, eres extranjera en ambos casos. Ambos mundos. Pero en todos los aspectos de tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de relacionarte. O sea, es que como te digo, son dos culturas que se contraponen, ¿no? Yo sí que nací en Marruecos, pero nada, muy de pequeñita. ¿A qué la viniste a Marruecos? De Marruecos, pues era una bebé prácticamente. Ah, bueno. Yo no tengo recuerdos. Eres española. Es que de hecho, a mí cuando la gente me pregunta de dónde eres, me sale automática. Yo digo de Madrid. ¿Por qué? Pues porque todas las referencias que yo tengo son de allí, pero no lo digo porque no me sienta identificada con mis orígenes. Por supuesto que sí, y estoy muy orgullosa. Pero ojo, hubo también una época de mi vida que no estuve tan orgullosa y como que no quise saber de estos orígenes. Con el tiempo te vas dando cuenta de que para evolucionar en la vida tienes que volver a tus orígenes, tienes que hacer las paces con ella y seguir tu camino como tú quieras. Pero sí, sí, nací allí y bueno, he vivido y como experiencia he vivido experiencias muy complicadas, muy cojonudas, porque en determinados aspectos de la vida son culturas que se contraponen absolutamente. Siempre he sido, por ejemplo, una niña muy inquieta. Las típicas niñas que siempre preguntan todo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sí, y siempre he sido así y he tenido ese carácter. ¿Por qué mamá lleva el pañuelo, papá? En todo, sí, bueno, ¿y por qué no puedo ser como Susana que tiene un amigo, por ejemplo? No, porque claro, hay que contextualizar. Yo vengo de una familia, siempre diré que es como, para que nos hagamos una idea, como del opus, pero en musulmán. Quiero decir, son... Es un buen ejemplo, porque así la gente puede más o menos visualizar el ejemplo. Efectivamente. Mi familia es muy tradicional, muy practicante. Entonces, claro, de pronto que se encuentren con una persona como yo, con una mujer como yo, como una niña, la más pequeña de todos mis hermanos, que somos cinco, y de pronto que yo sea... La oveja negra. Totalmente, yo siempre le dije que soy la oveja negra, la revolucionaria, siempre a mí me ha marcado muchísimo y en mi historia personal muchísimo. He tenido que luchar contra muchísimas cosas, pero bueno, y al final todo el tiempo pone a cada uno en su lugar y al final tienes que... Mira, fíjate, no es ni decidir entre un mundo ni en otro. Y yo creo que lo que yo buenamente he empezado a hacer, ¿no?, es elegir el camino que yo quiero llevar. ¿Decides tú? Hacer un mix. ¿Decides tú? No estoy ni... Como tú has dicho antes, es que al final eres extranjero en un sitio y eres extranjero en otro. Es que... Entonces, al final tienes que hacer tu propio mundo, crear tu propia vida y con tus propias experiencias. Pero sí que es cierto que las vivencias que vivimos nosotros, la gente como nosotras, ¿no?, que están entre dos mundos... Las miles de personas que viven aquí en España. En España, porque como nosotras aquí estamos dando voz, porque hay que recalcar que estamos en este podcast para dar voz, para visibilizar este tipo de situaciones, para que también los que nos estéis viendo, los que nos estéis escuchando, no os sintáis diferentes. O sea, quiero decir que todos estamos pasando por lo mismo, lo hemos pasado, lo vais a pasar. Pero aquí hay que no educar, porque, ojo, aquí cada uno educa en su casa, pero hay que concienciar, ¿no? Hay que concienciar. Y también, sobre todo, hablar de este tema, de nos hemos sentido otra persona. O sea, quiero decir, nos hemos sentido dos personas diferentes, Mariam. Por supuesto. O sea, tú, por ejemplo, tu infancia. Sí. Porque, claro, la persona que tú eres ahora la marca mucho la infancia. O sea, desde la infancia, ¿cómo es la infancia? Porque esto es muy importante. Sí. Es muy importante, porque luego hay traumas, tía. Muchos. O sea, la gente se crea traumas. Muchos, muchos. La gente, de lo que quiere adaptarse al grupo y ve que no adapta, tía, que entran en traumas. Por eso creo que la base lo hacemos mal, ¿no? La cultura, la sociedad, nuestros padres, la familia. Porque, claro, tú cuando eres adolescente sí tienes cerebro y puedes pensar por ti mismo. Pero cuando eres un bebé, cuando eres un niño, no, obviamente. Y todo empieza ahí, como tú bien has dicho. En esas primeras experiencias, en el colegio, por ejemplo, sin ir más lejos. Si vienes de una familia, además, bueno, pues un poco más tradicional, más estrictos, pues siempre intentarán marcar las grandes diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Ya ves. Yo, porque he sido muy revolucionaria, ya te digo, yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios me habrá puesto en esta familia? Supongo que es algo que yo tengo que hacer o que yo tengo que marcar o algo. Porque te prometo que si conocieras a mi familia y me vieras a mí... Yo quiero conocerla, de verdad. No puede ser. O sea, no puede ser que hayas salido tan diferente y con pensamientos... Porque es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, claro, desde pequeña me han marcado grandes diferencias. Ellos y nosotros. Ya empezando por el ellos, cuando digo ellos, no musulmanes, y nosotros, ahí ya estás marcando diferencias. Un niño no lo entiende esto. Un niño ni debería de entenderlo, ni un niño ni un adulto. Te quiero decir, es que somos al final todos iguales. Entonces, y menos un niño. ¿Qué va a entender de Susana, mi amiga, o Daniel, o fulanito? Son personas y son niños y a mí lo que te apetece es jugar y compartir. Pero ya desde ese principio te marcan. El bien y el mal. Ellos contra nosotros. Mundo occidental contra el oriental. Es una puta locura. Es una locura. Pero también te digo, esto también yo creo, intento entender, no soy aquí una... Pero también intento creer que también es porque al fin y al cabo no están en su país. O sea, quiero decir, a lo mejor esas familias es porque no están en su país, no están en Marruecos. Hablamos de Marruecos porque somos marroquíes, como podríamos hablar en otro país árabe. Entonces, yo creo que si fuera... Sí, porque pasa en más, perdona, en más países árabe. En más países, claro. Entonces, yo creo que esta exigencia que se marca desde pequeño, esto de esto no, esto sí, porque ella es tal y tú eres tal, que al final acabas marcando en la cabeza de tu hijo o hija, acabas marcando como que yo no soy como ellos. Yo soy yo y ellos son ellos, ¿no? A lo mejor eso es porque ellos tienen miedo de como no están en su país, no están en su sociedad, no comparten la misma cultura. Ojo, ojo, a ver si el niño va a cumplir 18 y se nos va a ir del camino, ¿no? Entonces, a lo mejor, esa regla tan estricta lleva un poco a lo que viene siendo de que no están en su propio territorio. Pero bueno, es que hay diferentes maneras de hacerlo. Pero tú no puedes educar, yo siempre pienso, es mi forma de pensar, no puedes educar desde el miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo se para, el miedo bloquea. Y cuando tú tienes miedo es porque tú no estás... Mira, yo en la vida, por la historia que he tenido, yo necesité desconectarme, ¿vale? Gracias a Dios tengo una excelente relación con mi familia y demás, pero hubo un momento en mi vida que tuve que desconectarme para volver a conectarme, para elegir libremente. Yo me encuentro con mucha gente que es, por ejemplo, por hablarte, musulmana o que se casa o que hace, porque los padres lo dicen. Eso es un verdadero problema en nuestra sociedad. Entonces, yo llevo un momento que digo, me desconecto para realmente conectarme con realmente quien quiero ser yo. Y yo elegí, decidí por mí misma. Entonces, yo no tengo miedo ni a mezclarme con culturas diferentes, ni a mezclarme con espiritualidades diferentes. Para nada. ¿Por qué? Porque tengo muy claro lo que yo he elegido en mi vida, lo que yo quiero practicar, porque nadie me lo está imponiendo ni nadie me lo está diciendo. Yo soy, yo quiero ser. ¿Tú eres consciente de lo que estás...? O sea, yo comparto totalmente lo que dices. ¿Eres consciente que yo creo que la sociedad, sobre todo nuestra sociedad, aún no está del todo preparado para aceptar esto, eh, Mariam? Lo que tú estás diciendo. Por supuesto. No, no, nuestra sociedad no está preparada. Sobre todo una parte de nuestra sociedad. Sí, imposible. O sea, tú ahora lo que estás diciendo es como, ¿qué dice esta tarada? ¿Pero qué dice...? No, no, pero es que esto es verdad. Y lo que le pasa a Mariam le pasa a muchísima gente. Sí. A muchísima. Pero es que, aparte de eso, Mariam, nosotras también hemos encontrado... O sea, es que venimos con una gran batalla, tía. Tenemos una mochila. Hemos encontrado muchísimas dificultades a la hora de adaptarnos. ¿A ti, por ejemplo, qué te ha pasado? Yo qué sé. Yo, o sea, a ver, quieras o no, tía, o sea, tienes que adaptarte en el grupo de amigas. Yo hablo ya de pequeña, ¿no? Cuando vas creciendo, por ejemplo, la hora de clase, es como, ay, las anécdotas estas que tú no puedes compartir, tía, porque tú no eres 100% española. O sea, a lo mejor te viene... ¿Anecdotas como qué? Como, me gusta fulano. No, no, pero, por ejemplo, yo qué sé, porque por nación, por nacionalidad, o sea, quiero decir que tú no puedes compartir esa anécdota porque tú no la compartes en tu casa. Por ejemplo, yo qué sé, navidades o lo que sea. Tío, te sientes desplazada en el apellido a la hora de pasar lista. Yo es que era la típica de... Yo lo he sufrido. Yo también. Yasmina el... Y yo, yo, yo. Digo, no por nada. Yo, o sea, adoro mi apellido y es que lo defiendo. Pero es que... Algún día hablaremos de los apellidos. Los apellidos. Pero es que te hacen con el miedo, tía. Vives con el miedo, en plan, que no diga el apellido porque se van a reír de mí o no lo van a saber pronunciar. Y ya te da rabia, tía. O sea, ese... ¿Cómo te adaptas, tía? O sea, ¿qué consejo das tú para adaptarte cuando eres joven? Hay cosas muchísimo más profundas, ¿eh? Que, por supuesto, yo también lo he pasado esto del apellido. Y hay apellidos que son incluso mucho más complicados que los nuestros, con lo cual, seguro que si alguien nos está viendo o escuchando, se sentirá identificado con esto. Pero hay cosas como mucho más profundas, mucho más heavys, como la integración. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, en mi casa, cómo se desarrolla la vida, por ejemplo, de una mujer, es muy diferente a la vida que se desarrolla de la mujer fuera de mi casa. Por ejemplo, pues yo qué sé. Yo siempre he visto que una mujer crece cuando empieza a ser adolescente y a llamar la atención, que también a mí me pasó en un determinado momento, pues ese es el momento en el que los chicos empiezan a fijarse en ella y hay una serie de pasos que tiene que dar, a llegar al matrimonio, casarse... Quiero decir que ese es un poco... Y yo no estoy criticando, de verdad. Respeto muchísimo a las mujeres que deciden y libremente les gusta este tipo. Pero ¿qué pasa con las mujeres que libremente no hemos seguido ese estándar? Pero no porque queramos ser más occidentales, porque luego se nos dice que somos muy liberales, que si somos... La palabra fácil. Que es simplemente porque no nos nace, joder. No nos nace ser así. Queremos experimentar otro tipo de cosas. Somos más curiosas, nos apetece más quizá... No es que no te quieras casar ni quieras tener hijos, a lo mejor habrá mujeres que tampoco lo quieran, pero en mi caso era como... No me apetece esto. Entonces lo he visto mucho. No es mi momento. Ni de lejos. Me apetece hacer como muchísimas otras cosas, como por ejemplo descubrir quién soy y quién quiero ser en este mundo. Y en mi familia, por ejemplo, esto lo he vivido siempre. Entonces mis hermanas han tenido una vida como muy tradicional y eso nos lo han inculcado nuestros padres desde pequeñas, ¿no? Entonces yo ver que mis compañeras fuera... O sea, no era una preocupación para ellas esto. Ellas estaban preocupadas de jugar, de salir, de divertirse, de cualquier cosa menos... Te hablo de la adolescencia, incluso cuando eres pequeño, cuando eres niño, pues ellas también estaban preocupadas por ser niñas. Tendrían otros problemas que yo desconozco. Pero yo sé los problemas que yo tenía. Pues sí, al final, coartada. Al final, yo era una niña que era muy inquieta, muy tal, pero yo creo que mis padres desde siempre lo supieron, sobre todo mi padre, y lo veía. Veía que tenía una hija que era muy inquieta, que preguntaba mucho, que quería saber, que quería ser. Entonces de alguna manera intentó a su manera, que bueno, luego tuvimos un proceso, por supuesto, de, no sé cómo llamarlo, de reconciliación o de conversaciones los dos. Esto ya más mayor, ¿eh, María? Sí, sí, mucho más mayor. Y después de terapia, porque yo me he trabajado mucho, mucho. Porque para, después de pasar ese tipo de circunstancias que te marcan mucho, como tú has dicho, Yasmina, al final tienes que hacer un gran trabajo personal para superarlo y decir, venga, perfecto, lo acepto, acepto de dónde vengo, acepto, pues cómo me han educado, oye, ellos lo han hecho así, yo no quiero ser así, quiero ser de otra manera, sin desconectarme de quién soy, porque no puedo desconectarme. Estoy muy orgullosa, obviamente, de dónde soy, pero estoy ahora. Me acuerdo que con 18 años, yo quería saber de todo el mundo, menos de un marroquí o de un... De hecho, fíjate que es algo psicológico, ¿eh? Pero nunca me atrajeron los hombres marroquís, pero yo creo que era porque... A día de hoy. Sí, pero porque creo... Y no tengo nada en contra de nadie, por supuesto que no, pero es por mi experiencia que probablemente todo lo que he vivido, ese machismo, estar tan coartada, ¿no? Yo creo que lo que a ti te está pasando, yo creo que lo que a ti te pasa, y no te juzgo, ¿eh? Porque a mí también me pasaría lo mismo. Bueno, tía, ha habido tantas cosas, por tu parte, por tu percepción, ¿no? Tantas cosas que no, ha habido más un no, cosas de un no, me refiero a tantas cosas que tú no aceptas, que no estás de acuerdo. Aún sí, que es que tú te niegas a meter en casa, al día de mañana a casarte con un tío marroquí, que tu hija vuelva a pasar por eso. O sea, supongo que mi subconsciente es eso. Y ya no por mi hija, sino por mí. Porque no la aceptas, no la aceptas. Y esto no es verídico, esto es como mi historia, porque estoy segura de que la mayoría de los hombres musulmanes o marroquíes no son así. Obviamente, o sea, no estamos generalizando. Quiero pensar que no lo son. Pero sí que es cierto que conozco casos, y muchos, que sí que lo son. Entonces siempre he tratado de huir de eso, porque lo he vivido, lo he vivido. Y nadie me puede decir que esto no pasa. Es tu historia, María. Esto no es real, esto es real. Ojo, que siempre me saldrá la típica de ah, bueno, pero es tu caso, no existe. No, existe y mucho. Otra cosa es que se quiera tapar. Otra cosa es que no queramos hablar de nuestra propia mierda, como yo digo, y se diga que no, que no. Pero pasar, pasa. Y no hace falta que venga nadie desde fuera a decirnos, no, no, digo desde fuera, me refiero a Occidente o a las mujeres de fuera. Nadie conoce mejor nuestra historia que nosotras. Nosotras sabemos perfectamente lo que pasa en nuestra sociedad. Totalmente. Y somos nosotras, pues como en este podcast, con un té de por medio. Un té de por medio. Somos nosotras las que revelamos las verdades, tía. Sin tabús, sin mentiras. Ya está. Pasa, sí. Cero. ¿Cómo hacerlo? Quien quiera juzgar, que juzgue. Y quien quiera comentar, que comente. Pero aquí venimos con las verdades sobre la mesa. Obviamente siempre con el respeto. Sí. Pero bueno, o sea, a mí me parece perfecto. Y yo creo que esto es necesario, Mariam. Es necesario porque la gente tiene que saber. Porque es lo que tú dices. Mucha gente habla, tía. Mucha gente habla de nosotras. Mucha gente comenta. Mucha gente... Es como que ahora todo el mundo es sabio. Todo el mundo sabe. Todo el mundo es profesor. Todo el mundo... Bueno, pero escucha. No, pero hablo ya de fuera rollo. O sea, no marroquís o no musulmanes, tía. Occidentales, fuera de... Claro, me refiero a ellos. Porque claro, ellos se basan en baja una... Oye, ¿y tu madre lleva el pañuelo? Bueno. Es como... Y me hacen la pregunta súper... Oye, tu madre... Y es como... ¿Pero por qué me lo preguntas así? ¿Qué te piensas que me va a doler? Bueno... Es como... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es como... ¡Guau! O... Oye, ¿y tú puedes vestir así? Y tú... Pero es normal. No lo juzgo. No lo juzgo, tía. Porque es que... Tema vestimenta, tema fiesta, tema tíos... Uf, es que está muy trillado. Cuando eras pequeña, tía, ¿a ti te dejaban ir a casa de tu amiga a dormir? A mí no me dejaban. ¿Por qué no nos dejaban a nadie? A mí no me dejaban, tía. ¿Cuántas veces no he mentido? Por favor, creo que hemos mentido dos. Es que no me dejaban. O sea, yo llegué a conocer la casa de mi amiga cuando tuve 19 años. Claro. Sí. Es que no me dejaban. Sí. Y bueno, y la vestimenta ya ni te digo. Yo es que odiaba el verano. Odiabas el verano porque... Porque no podía ir en tirantes, tía. Claro. Es que no podía. O sea, yo decía... Sí, 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 sí. ¿Por qué mi amiga...? Es que... Porque yo creo que cuando te prohíben algo... Es mi teoría, porque también la he vivido. Oye, cada uno... Cuando te prohíben algo, es como que lo quieres más. Total. Y más una niña que tampoco está entendiendo por qué. Claro. Y tú dices, pero... ¿Por qué tengo que hacer esto? No lo estoy entendiendo, ¿no? Total. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Yo el día de mañana, cuando tenga a mis hijos... Sí que es verdad que a mí me gustaría llevar... Porque la verdad que yo, gracias a Dios, mi educación ha sido... Ha sido muy liberal. Pero muy liberal, ojo, también con el respeto, ¿no? En plan... Bueno, pero no te podías poner un tirante, por ejemplo. Claro, claro, claro. Por ejemplo, pero un tirante... Es que, claro, aquí... Más caro. Mi padre y mi madre, tía. Claro. Mi padre, el no. Y mi madre, el... Venga, ya está. Las madres siempre suelen ser... Las madres marroquíes... Oh, Dios mío. Siempre suelen ser las más apagueadoras. Madre, madre, la pobre se ha llevado una... Es que, claro, es normal. Pero independientemente de la vestimenta, que sí que es algo que yo, por ejemplo, estoy en contra porque una niña es una niña y al final tiene que crecer y que es mejor que lleves tirantes. Y la adulta tiene que elegir como quiere. Obviamente, o sea, tampoco... Y que no es un tema súper exagerado, tía, que es verano, llevas tirantes y ya está. Pero bueno, eso le pasa a la mayoría de chicas en su casa y quien diga que no, miente. Pero es que aparte de eso, aparte de los tirantes, yo me refiero a que mi familia ha sido bastante liberal, rollo que no me he tenido que esconder, ¿no? Pues si he querido salir, he salido. Si he querido... Que sí que es verdad que no me dejaban ir a casa de mis amigas cuando era pequeña, pero eso era a lo mejor por el miedo de porque era pequeña. Pero hasta el día de hoy, si yo he tenido que ir de viaje, he viajado sola desde pequeña. Entonces, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Y eso es lo que nosotras venimos a hablar aquí, que realmente no hay que apretar. Porque cuando tú aprietas, de aquí sale lo peor. Mariam. Por supuesto, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, y escucha, y el que te dice... Bueno, hablando de la parte occidental, ¿no? Siempre llamaré occidental y oriental para que nos... Dos mundos. Exacto. La parte occidental que te dice, bueno, claro, los moros o los musulmanes son así, pero tú eres diferente. Ah, pero tú eres mora, no se te nota. Sí, tú eres diferente. Ah, pero tú practicas, tú haces... Ah, es que como que se extrañan y sobre todo como que te separan de donde tú eres o de tu origen. Porque se piensan que te están piropeando, pero en realidad me estás faltando. Porque yo vengo de allí. O sea, mi madre lleva el velo. O sea, yo tengo unos orígenes y yo soy de allí. Que yo haya decidido practicar de otra manera, llevar mi vida de otra manera, no significa nada. Pero es como que te tratan de... Bueno, tú sí, los otros no. Y es como... Tú eres diferente. A ti te tratan como diferente. Me estás vacilando. No podemos tampoco permitir eso. Quiero decir que es que estamos... Cuando hablamos de que estamos entre dos mundos y que es muy complicado es porque tenemos que combatir aquí. Pero es que también tenemos que combatir aquí. Es decir, no es que tenemos en nuestra cultura árabe ropa sucia que lavar, pero es que en Occidente nos tratan y somos súper guays. No, no. Es que tenemos conflictos en los dos sitios. En los dos lados. En los dos focos. Pero es que encima tienes que rebelarte en este bando, pero es que también tienes que rebelarte en este bando, tía. Total, total. Bueno, y escucha, cuando hablo de esto, por ejemplo, ahora abres TikTok y todo el mundo sabe de Corán. Todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer. Todo el mundo se... No sé si es que se ha vuelto Sheik, no sé si es que se ha vuelto Imán. Todo el mundo de pe a pa te dice qué es lo... Bueno, he visto contenidos, que por cierto ya los iremos viendo y los iremos comentando, que son deplorables. Que no me sabía la palabra. No sé, o sea... Yo alucino porque al final es una herramienta tan potente que lo está viendo muchísima gente esto. Y yo, que pertenezco a esta sociedad, lo veo y digo, joder, a mí me está costando al oído, a la vista, todo. O sea, yo no me lo puedo imaginar como una persona que lo vea, qué es lo que puede pensar. Estamos mal informando. Estamos mal informando y por eso nuestro deber aquí es traer verdades. Se nos ha acabado el tiempo. La verdad que una pena. Pero bueno, en el próximo programa de Un té y lo que surja no os lo podéis perder porque aquí vamos a traer realidades. Cero tabús. Muchas realidades. Y vamos a concienciar entre dos mundos, Mariam. Que eso es necesario. Totalmente. Todo esto, pues como no, con un té de por medio. Aquí, chin, chin. Chin, chin. Y nada, que nos vemos en el próximo episodio, Yasmina. Ay, qué ganas. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.